El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que para el gobierno de la República su principal compromiso es combatir la pobreza del país. En el acto al que asistió el gobernador de la entidad, Omar Fallad, hizo un llamado a la ciudadanía. Sí, vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica, señor gobernador. Tenemos un momento de gran desafío, porque tenemos escenarios de incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar en la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. En pocas palabras, sí, efectivamente, no se dejen guiar por aquellas voces que a fuerzas nos quieren condenar a que estamos exclusivamente mal. Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances. Hoy el empleo está creciendo, estamos generando más empleo, y así seguiremos trabajando para que ustedes jóvenes que están estudiando tengan más oportunidades. En nombre de los jóvenes le queremos dar las gracias por ser la primera generación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.